El Ministerio de Salud continúa realizando jornadas de fumigación en los barrios capitalinos. Esta vez, brigadistas visitaron el barrio Las Piedrecitas. Bueno, estas acciones, pues gracias a nuestro buen gobierno, tenemos durante todo el año, mes a mes, cada uno de los barrios se fumigan, pero si hay alguna situación especial, pues también se fumiga en el caso de que haya algún caso sospechoso, entonces se realiza esta acción de fumigación. Más de 300 viviendas de este barrio, ubicado en el Distrito 2 de la capital, fueron abatizadas con el fin de eliminar los criaderos del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chingungunya. Una brigada que va a fumigar 370 viviendas. Todo el año se realiza lo que es la sensibilización, que es las actividades de prevención que andamos realizando todos los trabajadores de la salud junto con la red comunitaria y también se anda realizando lo que es la aplicación del BTI. En cada jornada, brigadistas del MINSA sensibilizan a los habitantes, instándolos a abrir sus puertas para fumigar y tomar todas las medidas para evitar la creación de enfermedades. Tenemos que realizar las acciones preventivas, como es el hecho de tener limpios nuestros hogares y los alrededores, botar todo aquello que sea calacho, era todo aquello que no sirve y que puede almacenar agua más en este periodo de lluvia. Habitantes aseguraron estas jornadas ayudan a mantener limpios sus hogares. De una tardecita, sí, hay bastante zancurio. Lo manejo limpio. Estamos todos los que no he limpiado, pero aquí se va a limpiar en estos días. En Crónica TN8, Alicia Martínez.